AY SISI AY SISI AY SISI Quisiera regresar el tiempo Para volverte a tener Como duele estar sin ti Ya no aguanto este dolor Extraño todo de ti Cuando hacíamos el amor Tus besos y tus caricias Que me dabas con pasión Y por eso Dame otra oportunidad Te lo pido por favor No te vuelvo a fallar Te lo juro ante Dios Volvamos a empezar Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Volvamos a intentar Lo sé que esta vez todo funcionará Y yo sé Que esta vez Si puede funcionar Porque El que falló Fui yo El que falló Vale El que falló Quiere Para regresar el tiempo, para volverte a tener Cómo duele estar sin ti, ya no aguanto este dolor Te extraño todo de ti, cuando hacíamos el amor Tus besos y tus caricias, que me dabas con pasión Dame otra oportunidad, te lo pido por favor No te vuelvo a fallar, te lo juro ante Dios Volvamos a empezar, yo sé que tú sientes lo mismo que yo Volvamos a intentar, lo sé que esta vez todo funcionará Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh